¡Golilla! ¡Vámonos, mierda! ¡Vámonos! ¡Fuerta arriba, eh! ¡Oh, Poli Guavaliante! ¡Vámonos! ¡Sí, no lo sé! Combinando los kilos de la antena que estamos en el pechito con el robo, eh! ¡Y dos, y dos, y dos, y dos! ¡Fuerta arriba, no! ¡Fuerta arriba, no! ¡Fuerta arriba, ¿no? ¡Fuerta arriba, no! ¡Fuerta arriba, no! ¡Fuerta arriba, no! ¡Fuerta arriba, no! Gracias. 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 derecho por la calle gracias